Todavía queda esta ronda y los últimos ya, ¿eh? Vamos por más de la mitad del juego. Igual aquí hago un corte y si veo que tiene apoyo, pues traigo lo demás. Que, como veis, va bastante rápido y cada vez tienen más poder. Así que hay que estar un poco atento. Ahí está. ¡Bien! Perfecto, pues ya está. Siguiente ronda. Así de rapiduti. ¿Vale? Sí, sí. Toma, chaval. Sí, sí, gracias. Toma. Vamos. A tomar por cul. Perfecto. Se ha quedado sin energía el pobre y hemos aprovechado para pegarle un patón que lo flipa. Pero la verdad, lo guapo de este juego era cuando tú eras un robot que eras una puta mierda comparado con el resto y le ganabas. Como en la peli, tío. Eso molaba, con coraje, con esquivando, con no sé qué. Y todo el rollo molaba muchísimo. Como maldita mola este juego. En este vídeo, es que en este vídeo, yo llevo una hora y cuarto ya, pero me da igual. Me pondré a editarlo, a cortarlo y tal. Esto es para mañana, que estaré yo en la playa. Así que nada. Mira, antes de la primera ronda. Así que perfecto. Ahí estamos. Ganando de nuevo. Oh yeah. A por el siguiente. Yo de momento ni arreglo el robot, ni nada. Que por cierto, el arreglarlo, ya simplemente la... Ahí está Noisy Boy. Cómo mola, ¿eh? ¡Wow! Cómo mola Noisy Boy, tío. Molaba tanto. Y cayó de primeras, tío. Pobre, pobre robote. Pero bueno. Ahí está Noisy Boy, tío. Que también mola bastante. Es que fijaos, ¿eh? ¡Wow! Vale. Vale. Ahí está. Este, este es el que... Ojo, él ya mete bastante más daño. De momento, me da igual. Me estoy comiendo todos los golpes. Porque yo le quiero dar en la cabecita, amigos. Vale, 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 vale. Compañero, relájate un poquito, ¿no? Vamos a recuperarnos. Fijaos que ahora en este tiempo, pues... Nuestro robot se recupera de todas las leches que ha recibido. Entonces, ese es el problema. Vale, ahí se ha quedado. Se quedó pillado, güey. Es defectuoso. Pues nada. Mira, un logro. Sí, señor. Un logro. Vámonos. Pero aún así tendremos que luchar un poquito mejor. Este mola, ¿eh? Míralo. Guay. Guay. Y ojo, ¿eh? Porque estamos ya en... Estamos ya en la liga, amigos. Estamos ya en la liga. Qué pena que esa segunda patada no llega bien. Vale, bien, bien, bien cubierto. Bien cubierto. Bueno, 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 bueno. Ahí nos ha hecho un poquito de daño. Y ahí le hemos reventado. Sí, señor. Hemos esperado a que se le acabe un poquito la estamina, la energía. Y lo hemos reventado. A ver si ahora lo reventamos más rápido, gente. Y todos estos robots que están así personalizados y demás, tú los puedes crear. Tú podías haber creado este mismo robot y haberlo personalizado. Lo cual, pues, mola bastante, gente. Así que nada. Un brazo menos. Sí, señor. Ven, 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 crack. No tengas miedo. Ahí está. En el hígado. Ese esquí de hacia atrás. Y luego el... En mi caso, el cuadrado. O la X. Y pegarle me mola mucho. Se cae. Molaría que aquí, en este caso, se cayera para un lado, ¿no? Ya que no le falta un brazo. Pero bueno. En fin. Es lo que tiene. Tampoco se lo complicaron mucho. Aunque tiene algunos detallitos que... Que son bastante cómodos. Fijad lo que nos dan aquí, ¿eh? Nuevas partes son... Están disponibles. Pero esto es a partir de nivel. O sea, que yo realmente este nivel, este... Estaría yo en el principio del juego. Estaría todavía en la primera o en la segunda liguilla. ¿Entendéis? O sea... Ojo. Yo estaría a lo mejor ahora luchando... Contra Tolvok. Contra Ramchie. Como mucho. O sea, no habría llegado aquí ni de coña. ¿Vale? Así que, bueno. Steampunk. Steampunk. Me suena. A ver quién es. Pues no. No lo reconozco. Pero mola. Es que lo veis. Los diseños que al final molan un montón. Este se ha copiado de mi paso. Mira. Se ha copiado de mi paso. O vamos a reventarle. Vamos a castigarle. ¿Con uno no? Pues con dos. Partía baja se la cubre más bien poco. Y ahora la cabeza pues se la ha cubierto menos todavía. Así que... Guay. Este tío ya se ve... Se nota que es más fuerte, gente. Se van notando que nos va costando más el... El reventarlo. Lo voy a intentar reventar, ¿no? Rápido. A ver si consigo de que no pase la primera ronda. Porque estos 10 segundos son como realmente 15 segundos. Vámonos. No ha pasado ni esto. Pero ya se iba a levantar. Pues... Estupendo. Ahí está. ¿Qué molan todos? Mira. Ese es con llamas azules. Así lo iba a poner yo. A ver. Solamente tiene llamas azules en el tronco, ¿no? Pero... Y en la cabeza. Y en la cara, quiero decir. Pero... Pero bueno. Yo soy con llamas... Naranjitas. Lo hemos reventado ahí ya, ¿eh? ¡Ay, qué lástima! Venga, levántate. A ver si le podemos romper la cabeza. Que a este se le hemos dejado naranja. Está habiendo mucha peña. Ahí está. En 7 segunditos. ¡Ojo! Con Vito. ¡Con Vito! Y eliminadito. ¡Oh, yeah! Sí, señor. He levantado las manos. Nadie me ha visto. Las he levantado en plan estilo... Estilo... El Peke, tío. Que no... A Swerman. Diego Swerman, tío. O sea... ¡Uy! De los golpes que he pegado con el mando se me ha desconectado y todo. De la emoción, amigo. Twin Cities. Este tío ya está un poquito más OP, ¿eh? Este tío ya está un poquito más OP. Gente, y además tiene dos cabezas. Vamos a ver cómo le reventamos las cabezas. Porque mi objetivo es ese. Hacerle otro combo de estos guapos. Que ha molado mucho, ¿eh? Ha molado bastante. Ha molado bastante. Sí, señor. Fijaos. Es que mola un montón. Twin Cities molaba muchísimo en la peli. Muchísimo. La verdad que está muy bien hecha, ¿eh? Al menos me lo parece a mí. Vale, vale. Este ya mete... Mete bastante... Bastante... Bastante fuerte, ¿eh? Otro más. Ahí, lástima. Ahora sí, Ale. Ahí está. Otro más. Que aprenda. Ahí está. Perfecto. Y ya se nos estaba acabando nuestra energía. Así que... Lo hemos reventado justito. Ahí está. Imagino que si le rompo la cabeza a uno, le queda la otra cabeza, ¿no? Ok. La verdad es que tengo bastante curiosidad. Madre mía, se levanta instantáneo, ¿eh? Ojo. 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 Porque sí, se la vamos a romper. LOL. Las dos. Ostras, chaval. Como puto mola, tío. Vale, pues ya he descubierto el truquillo, ¿eh? Para reventar cabezas. Sí, señor. Kratos vuelve a ganar. Claro que sí. Sí, señor. Ahí está. Ya le he jodido bastante el brazo. A ver ahora. Vámonos. Bueno, no. Creía que le había roto el brazo, pero no. Lo he noqueado simplemente. Ahora que sé que con una pequeña vuelta, pues lo mejor es más y todo el rol. Porque, como digo, el juego este, sobre todo, lo mejor, o sea, lo mejor, al menos en mi época, que yo recuerde, eran los esquives. No se protege mucho. Ahora sí. LOL. Nos han stuneado. Vale. Vamos a ver la recuperación que tenemos. Bueno, pues una puta mierda, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, 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 que voy a tenerle que dar rápido porque yo pensaba que iba a ser... LOL. Pues como nos tumbe otra vez, perdemos, amigos. Como nos tumben otra vez, perdemos. Así que esto ya no es tontería, amigos. Un pasito más. Gracias. Vale. Un momento. Oh, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que nos han stuneado. Vamos a irnos para atrás para recuperarnos. Ahí está, ahí está, sí, señor. Está bien que le hayamos pegado estos dos golpes porque, a ver, al final va a acabar la ronda. Pero, pero ojo, ¿eh? Ojo porque nos ha hecho pupita. Tenemos un buen ataque. Podríamos intentar aumentar lo que vendría siendo el core, ¿no? Pero también es verdad que, mira, que le voy a aumentar el ataque porque no sé cuánto aumentaría el core de la otra forma. O sea, la salud. Así que de momento, un poquito de respetito. Ahí está. Vámonos. Ese combo mola bastante. A ver si le rompemos la cabeza, ¿eh? Molaría. Mierda. Me he quedado ahí parado, gente. Muy mal por mi parte. Al rincón nos va a castigar. Ahora es el momento. Ahí está. Cabeza fuera. Oh, yeah. Cabe instantáneo. Vámonos, ¿eh? Lo he hecho bien ahí. En ese último lo he hecho bastante bien, la verdad. Cabecita fuera. Cabecita fuera. Y ahora ya sí que sí. Vamos a arreglarnos un poquito. Vamos al modo Assembler. Y bueno, pues podemos repararlo rápido. Lo cual nos va a costar un montonazo de dinero en tuyo. Fijaos. 185.000 nos cuesta, claro. ¿Por qué? Porque las piezas están muy OP. Con lo cual, obviamente, voy a usar un kit de reparación que tengo. Tengo 15, ¿no? Imagino. 7. ¿Qué? ¿Por qué me pone luego 14? Ah, porque uso 15. O sea, uso 7. Y tengo... No sé cuántos tengo. Pues me parece un poco loco, ¿no? Usar tantos kits de reparación. Ah, claro. Vale, ya lo entiendo. Uso 7 porque son 7... Son 7 partes del cuerpo que tengo que reparar, amigos. Vale, pues podríamos haber intentado, por ejemplo, yo qué sé, reparar la cabeza, los puños y las piernas. Y luego los otros 3 o 4 tickets dejárselo para algo que cueste más, ¿no? Pues mira, no me acordaba yo de eso, la verdad. Vamos a terminar ya con esto, gente. Yo creo que es la hora. Vamos contra Abel. Es que, claro, tenemos... Madre mía. 9.999 que tenemos. Y nos han dejado con 7.000 y pico, ¿eh? Por no recuperarnos y todo el rollo. Pero bueno. Es más, en el vídeo... En el primer vídeo del canal podéis ver cómo era mi personaje. Que creo que no estaba ni siquiera coloreado ni nada. O muy poquito. Y además también podéis ver el poder que tenía. Que era muy bajo. Era muy, muy, pero que muy bajo. Mierda. Estos son... Estos son ya más... Más complicaditos, ¿eh? Mierda. No me lo creo, tío. De verdad. Pero si le he dado... Ah, porque esto tiene un tempo, ¿no? Intuyo. Y claro. Bien, 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 bien. Vámonos. Qué lástima. Qué lástima. Es que el alcance es flipante, ¿eh? Ahí está. Ahí lo hemos hecho bastante bien. Muchísimo mejor. Imagino que no hay una... ¿Cómo llamarlo? Que no hay una opción en plan que le rompo el pecho o algo. Porque yo de eso no me acuerdo. Yo recuerdo el tema de decir... De romperle un brazo. De romperle los dos brazos. Y se queda KO. O de romperle la cabeza y se queda KO. Pero lo que no... Lo que no sé es... Ahí está. Vámonos. Ahí está. Estunadísimo. Es que mola mucho. Porque el primer golpe creo que va... No sé a dónde va realmente el primer golpe. Se supone que el primero va como al pecho. Pero desde arriba o algo así. O a lo mejor va a la cabeza también. Y el segundo va como a la cabeza también. O a lo mejor va al pecho. Pero si se cubre mal va a la cabeza. Fijaos el golpe. Boom. Sí. Como que el segundo va. Eso. Vamos a insistir. Ahí está. Vamos a insistir por eso. Por el reventarle la cabeza más que nada. Porque estaba viendo que la ronda se acababa. Pues digo coño. Pues si se acababa insistimos y ya está. A ver si lo reventamos. Y así ha sido gente. Continuamos. Y ahora toca por fin el gran combate. Fijaos. Nos siguen dando cositas de nivel 1. O sea. Imagínate toda partida y todos los combates que tendría que estar haciendo yo contra la máquina y todo el rollo. Aunque está el multiplayer. Pero bueno. Y también está el descargar stage. Que eso a lo mejor mola también. Pero bueno. De momento vamos a luchar contra Zeus. Esto es el final. Y ya veremos en un futuro si descargamos nuevos estadios o no. Así que vamos a ello. Finalmente lo has hecho. Lo has conseguido llegar hasta Zeus. Ese es Zeus. Mola un montón. Fijaos como mola Zeus. Me cago en Panini. Tiene un poder de casi 6.000. Nosotros tenemos 9.999. Fijaos que estamos dañados. Y aún así es que como que tenemos 10.000 y pico. O 11.000 o algo. Pero bueno. Y ahí está Zeus. Que es como aparece en la peli. Y tío. Mola un montón. O sea. El saltaco que mete. Mola un montón. Y ahí está. Flipándolo. Sí señor. Nosotros podríamos haber hecho el bailecito. Pero voy a pasar de eso. Porque Kratos no baila. Me cago en todo. Bueno. Baila cuando le da la gana. Te vamos a reventar la cabeza amigo. Toma. Esa es la primera. Krak. La segunda. La tercera no. Vale. Vamos cubriéndonos. Vale. Ahí me ha dado bien. Ojo. Te vas a quedar sin charque. Te vas a quedar sin energía. Puto. Y ahora venimos nosotros. Como en la peli. Gente. Míralo. Una más. Me la juego. Vale. Pues me la juego demasiado. Bien. 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 De momento. Bien. ¿Cómo? Vale. Eso es que tengo que. Vale. Vale. Eso es lo que tengo que hacer. Es. ¿Cómo decirlo? Esquivarlo en el momento justo. Vale. Quería que le había arrancado la cabeza. Digo. No puede ser. Vamos. Levanta. Krak. Levanta. Va a durar. La siguiente ronda debería durar. Amigo. Levántate rápido. Polera. Que me estás asustando. Que no quiero. Que pierdas todavía. Krak. Croqueta. Venga. Bien. 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 Que quiero reventarte un brazo. O algo así. Buena. Bien. Bueno. Aquí va esto. El segundo no. Vale. 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 Ojito. 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 Cuidado. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Lo hemos reventado un poquito. Quería reventarlo más. La verdad. Pero bueno. No me ha dado tiempo. Nosotros nos vamos a recuperar. Y esta vez. Lo que vamos a mejorar. Mira. Tenemos el brazo izquierdo un poco mal. Vamos a reparar el cuerpo. Por así decirlo. A ver si conseguimos más vida o algo. Es que no tengo ni idea. Core HP. No. Nos dan muy poco. ¿No? 500. Nos han subido. Igual deberíamos haber aumentado el ataque. Pero. Tampoco es plan de cargármelo. Demasiado. Venga. Venga. Levanta. Por fin. Que no quiero ganarte así. Te quiero. No sé. Romper un brazo al menos. Molaría romperte un brazo. Venga. Levanta. 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 Te quedan 3 segundos. No vas a poder. Vamos. 8. 9. Nada tío. Hemos ganado. Me cago en ti Zeus. Que eres un mierda. Pues nada. Ahí está. Ganamos. Nos dan 20G. Y Kratos. Y Kratos gana. Nos dan 50. Vamos a mostrar un poquito lo que tenemos. Pero aquí. Aquí acaba. Aquí acaba la serie. Por así decirlo. Si queréis. Una serie de verdad. De este juego. Costándonos. Haciéndolo bastante épico. Y demás. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ponerlo en los comentarios. Dejar like. Y todo el rollo. A ver. Si a la tercera va la vencida. A la tercera por 2. Más vencida será. ¿No? Digo yo. O sea. A la sexta va la super vencida. Vamos a ver. Si es super da. Ahí está. Ahí está la cabecita. Vale. Vamos a dejar que se recupere. Pero tío. Recupérate. Amigo. Recupérate. No pelees. Recupérate eso. Ahí está. Vamos. Sí señor. Hasta luego. Cabeza fuera. Puto. Seus. Cabeza fuera. Sí señor. Vi. Vi. Victoria la sexta. Pues va la super vencida. Lo que decía. Vale. Pues ahora sí que lo podemos dejar. Que me cago en panini. Mira. Estamos con nivel 11 ya y todo. A tope. Con la destrucción. Ok. Fuera todo. Aunque debería haber salvado la verdad. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado este juego. Gente. Me hacía mucha ilusión. Ilusión traerlo. Después de 7 años y un mes. Que quería haberlo traído justamente hace 7 años. Pero no pude. Porque no tenía la Xbox y todo el rollo. La Play 3 me iba mal. Y todo eso. Es más. Estuve probándolo. Pero bueno. Muy poco. Muy poco. Porque es que no me iba bien. En fin. El caso es que. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Y bueno. Si queréis una serie. Porque esto. Esto es fácil. Vale. O sea. Podemos crearnos otro robot. Y este otro robot. Ahora sí. Que por cierto. Tenemos bastante dinero. Con ese dinero. Sí que nos vamos a quedar. Lo que sí que no vamos a poder utilizar. Son las piezas. Eso es lo que no. No utilizaría. Y ahora me haría yo. Pues. Un robot. Que yo quisiera. Por ejemplo. Este. O este. Este por ejemplo. Pues mola. A mí este. Pues. Me inspira confianza. Eso. Me puedo crear Atom. Que sería este más bien. Creo yo. Y yo creo que molaría bastante. ¿No? Gente. Yo creo que molaría bastante. Sería bastante épico. Y además. Si le pongo de fondo. A esos vídeos. La musiquita. Y tal. Aunque tenga copyright. Y todo el rollo. Yo creo que podría molar bastante. Pero bueno. Ya decidís vosotros. Que por cierto. Podemos hacer también. Los DLCs. Que fijaos. Que los DLCs. Tenemos por ahí. A unos. Es que claro. Lo tengo todo. Tengo todos los DLCs. Y todo el rollo. Normal. El multiplayer. Obviamente no está disponible. ¿Quién es ese? Ah. Vale. El local. O sea. Que podría jugar yo con mi madre. A darnos de leches. Con los robots. ¿Os molaría ver eso? Estaría gracioso. Y nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.